El casar y vamos a hablar de programación de web en HTML5. Ayer propuse un concurso para picaros con el HTML5 y todo esto y trataba de eso, de convertir una web que lo hice yo aquí a HTML5. Y por añadirle un poco de gracia, sacar unas versiones para tablet y para iPhone o smartphone con Media Query y luego la idea era que más semántica la web con mejor semántica en cuanto a etiquetas y luego la versión de iPhone o smartphone y tablet esté más curiosa, pues se llevaría el premio del concurso que consiste en un Chromebook sería la versión blanca del Samsung. Os dejo aquí las características para que le echéis un ojo no sé si lo conocéis o no lo habéis visto nunca en España todavía no se vende y básicamente es un ordenador con el Chrome OS que arranca en 8 segundos y tal, está bastante guay. Como no me han llegado me los estaban enviando esta mañana no llegarán aquí a la campus pero me pondría en contacto con el ganador para 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 dárselo. Las pruebas me las podéis mandar por mail como es un HTML estático y demás hacéis un zip y me lo mandáis a jorce.casar arroba gmail ¿vale? Y luego ya mañana por la tarde a las mañana a las 10 creo que me que es la entrega de premios y todo pues ahí se anunciará el ganador y ya me pongo en contacto para haceroslo llegar ¿vale? Ayer hicimos la cogimos una web la pasamos a HTML5 que era de algo que estaba pues eso que ya estaba empezado y simplemente cambiamos ahora os quiero contar eh cómo podemos hacer eso desde cero si no tienes web es decir mi próximo proyecto lo quiero hacer en HTML5 ¿cómo empiezo? ¿cómo meto toda esta compatibilidad? ¿cómo ¿cómo lo llevo a cabo? ¿vale? un no sé cómo denominarlo si framework o sería un framework es un set de de ficheros que te permiten y te facilitan ese arranque y no enfrentarte a una página en blanco se llama boilerplate que te da compatibilidad con todos los navegadores como ya vimos ayer está todo preparado para HTML5 eh tiene algunas es que no se ve se ve ¿no? o no sí más o menos es que el sol bueno os lo voy contando la presentación la subiré da igual ¿vale? pues pues eso que tiene todas esas características que añade HTML5 ya te lo te lo tiene preconfigurado para optimizar para todo eso además la última versión está guay porque tiene un builder que es un que lo lanzas mediante el comando AND y y te minifica en español minifica todos los los ficheros TSS Javascript y y te optimiza las imágenes vamos le da un repaso a tu web para dejártela fina fina ¿vale? como otras características pues eso te añade el console.log puedes medir el rendimiento tiene para hacer test de jQuery con test unitarios te lo da todo ya integrado para que te resulte fácil aprovechando esto quiero luego haré repasaremos todo el index que te dan ellos por defecto para para ir viendo cada una de las propiedades el por qué se hace de esa manera y y así podéis aplicar también en otros en otros proyectos o en otras situaciones algo que se esté usando para empezar empieza con el HTML con condicionales es una forma fácil de diferenciar que navegador está usándose sobre todo por explorers antiguos por si algún estilo lo quieres retocar porque no se te ajuste o ya lo tienes ahí en el body entonces con .is6 y la propiedad y el resto de selector pues ya le das propiedades el no js se incluye siempre para que si tú quieres dar estilos por concretos cuando no haya js se los das en caso de que tenga js el script que tiene quita esa etiqueta y te pone la etiqueta js así puedes diferenciar las capacidades y el navegador que tiene por otro lado incluye esta meta etiqueta que me imagino que la conoceréis te permite renderizar la página como si fuera Chrome en navegadores de explorer ¿vale? así ciertas características que queráis usar de Chrome lo podéis meter y como librerías javascript que tiene está jQuery porque es más por dos razones la más estándar y el que lo ha hecho es Paul Iris que es el creador de jQuery entonces no iba a meter otra luego por otro lado tiene QUnit que es el test unitario de javascript que ya tiene su carpeta con unos ejemplos donde ya podéis empezar tenéis los ejemplos básicos y aquí en el enlace está la documentación que es súper sencilla son sentencias en las que evaluas si esto es igual a esto te dará ok el test y en cuanto uno de los test no te dé ok pues te lo marcará en rojo y tal luego vemos vemos un ejemplo el modernizer lo comenté ayer que es un script de javascript obviamente que te analiza todas las las capacidades que tiene el navegador y te crea un objeto de javascript para poder comprobar esas esas capacidades en cualquier momento tienes el objeto modernizer y modernizer.video si te devuelve si te devuelve true es que acepta la etiqueta video que te devuelve false pues tendrás que hacerlo con un object y demás y así con todas también puedes detectar si permite los tipos los diferentes inputs de de formulario y demás y por último usa el este script para los pngs transparentes que funcionen en explorer ¿vale? solo lo carga en caso de que sea explorer menos 7 menor de 7 creo ¿vale? bueno he seguido contando todas las características pero bueno la presentación lo tengo las propiedades así más características de jQuery QUnit no sé si se ve el ejemplo un poco mal y no bueno básicamente lo que empieza tú das de alta un test que le das un nombre y le dices la función que se vaya a ejecutar y y luego le puedes hacer comparaciones o o directamente mandar un true o un false en plan esto no lo tengo hecho le mando un false para que me dé el fallo y así tengo que estar pendiente de que eso lo tengo que hacer entonces puedes declarar todos los test que vas a querer pasar aunque en ese momento como no tienes el etiquetado o no tienes el el marcado suficiente como para pasar el test pues ya lo puedes dejar a false luego también te permite crear módulos que así agrupas un montón de test en ese módulo y sabes que si falla ese módulo no falla otro y puedes hacer que si un cambio en un módulo te afecte a otros y de esta manera tienes los test unitarios también ordenados y el modernizar la compatibilidad y os ayer pregunté que 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 era lo que más os llamaba la atención de HTML5 y y me dijo bastante gente que el tema de los formularios ¿vale? entonces he pensado que que vamos a hacer o vamos a repasar unos formularios un formulario para ver los diferentes tipos de formulario que hay como se representan y como podemos jugar con ellos ¿vale? así como como adelanto esos atributos aunque los iremos viendo y que nos van a permitir el placeholder poner un test alternativo el autofocus que ponga el foco en ese campo de formulario automáticamente el require para obligar que que sea ese campo de formulario obligatorio y no te deje enviar hasta que no esté ese campo validado y el no validate es porque los inputs de tipo email de tipo date por defecto se validan entonces si tú quieres decir mira méteme el email pero lo puedes meter mal le dices no validate y entonces aunque no cumpla un email correcto no lo envía ¿vale? a ver voy a duplicar la pantalla para ver lo mismo hay una presentación que está muy chula ¿vale? que aquí hay un montón de ejemplos que así los podemos ver en vivo de todo lo que hablé ayer ¿vale? aquí hay una serie de ejemplos y así los podemos testear porque esto es una presentación hecha voy a la parte todos los ejemplos que os puse que os puse ayer ¿vale? aquí los tienen los tienen hechos y funcionando entonces lo del web storage lo que te permite es el almacenamiento local si yo pongo aquí un texto y le doy a save ¿vale? ya me indica que se ha guardado y yo cuando refresque la página por mucho que siempre me va a cargar ese texto porque lo que hace aquí es setear el elemento y luego lo recoge y lo mete en el textarea ¿vale? entonces siempre lo va a tener y además como guarda el timestamp de donde de cuando lo guardó tú al recuperarlo puedes recuperar ese timestamp y si ves que es demasiado viejo pues decirle oye o lo borra ya porque dices es demasiado tiempo esto mismo lo puedes usar para para guardar scripts por ejemplo coges como permite cualquier tipo de de campo coges todo el script el texto lo guardas en local storage y entonces tú cuando cargas le dices oye ¿tengo este script por aquí guardado? sí pues sácamelo entonces va a ser muchísimo más rápido que descargármelo o ver si lo tengo cacheado o tal no te arriesgas tú lo guardas y y ahí lo tienes con bases de datos de SQL también tienes almacenamiento local y un poco más avanzado es un es un SQL parecido ¿vale? te permite crear bases de datos y y luego hacer consultas mediante SQL entonces de esta manera esto es un ejemplo de un todo que todo bueno creo primero la tabla porque si no si la que ya la tenía creada la borro si yo intento meter me dice que no no encuentra la tabla entonces ya la creo y después lo meto ¿vale? puedo meter tantos como quiera y además si refresco sigue estando ahí para ver para debuguear todo esto en Chrome tenéis aquí el database y la que se ha creado es DBTest cuando la abres tienes la tabla y se ha guardado todos los elementos en cuanto yo lo elimine y refresco lo borra ¿vale? entonces de esta manera podéis ver si habéis creado bien la tabla si se están guardando los datos y todo si si tiene lo único es que solo ha metido como solo metemos el texto pero tú podrías crear ¿dónde está? aquí le estás indicando eh descriptions se llama la tabla ¿no? a ver pues ahora mismo pues te lo tendría que mirar que no he llegado a trabajar así me basado en hacer solo las pruebas y no no he llegado a experimentar más sobre eso pero lo lo miro y te lo te lo digo ¿vale? siguiendo con con el con el tema de guardado en local las bases de datos indexadas estas si son por pares de datos tienes la key y el value y te va guardando simplemente key value ¿vale? entonces otro ejemplo pues key value si lo intento setear no me deja porque primero tienes que creer ah espera que está esto esto no se muestra esto no se muestra pues no se por qué no no debería lo he probado esta mañana me funcionaba porque de hecho pues no se no se por qué bueno principio funcionaría igual te va creando objetos donde los guardas y lo lo recuperas esta creo que es la que me resulta más interesante que lo que hace es cachearte toda la aplicación y y entonces tú puedes detectar si hay una versión nueva o no y y en caso de que la haya le dices al usuario oye dale a refresh o bueno tú directamente le dices hay una versión nueva la quieres cargar le das a a refresh y entonces se vuelve a bajar todo todo el código nuevo que que tenga esto también lo podéis ver lo que ha cacheado aquí vale aquí tenéis el el nombre de la página y te cachea te dice todo lo que los ficheros imágenes css te cachea todo vale y ahí podéis ver si si es la última versión de lo que tenéis y todo eso aquí podríamos hacer la prueba de que ya lo tengo cacheado y si quito la conexión uy esta no es la de internet disculpad me lo he cambiado de lado ahora se me ha vuelto ahí ya si quito el internet vale no tengo la wifi activada ni nada tampoco cargo la página y ya está una vez que yo le dé a refresh si yo bueno lo tenemos ahí no sé cómo aquí vale ahora me empiezan a fallar todas las las imágenes porque no las tengo y que esperaba tenerlo cacheado y ahora en application cache lo tengo vacío y nada más ahora no tengo internet vale ya ya lo vuelve a cachear en cuanto lo lo recogemos vale que más el ejemplo de los workers que os comenté os voy a hacer solo el de con workers porque si no nos quedamos hasta que acabe el script sin poder hacer nada vale entonces en cuanto yo pulse con workers empieza a funcionar y yo puedo seguir usando javascript e incluso puedo mover el mapa mientras tanto porque lo tiene está programando en segundo plano y lo va haciendo cuando acabe pues ya me lo mostrará estos son un montón de puntos y te hace las líneas entre todos luego podemos volver y ver que ha terminado vale esto imaginaos todo este tiempo sin poder tocar nada ni hacer scroll hasta que sale todos estos todas estas líneas lo que comentábamos ayer de los websockets lo mismo aquí tienes un ejemplo de un chat en el que te conectas te avisa cuando está conectado y abierto el socket y luego el servidor lo único que hace es devolver lo mismo que tú escribes en cuanto envías la petición es inmediata vale las notificaciones son como las que tiene Google en el Labs que te van saltando y eso yo lo veo un poco intrusivo prefiero hacerlo mediante más al estilo Facebook dentro de Facebook lo tienes ahí te van saltando los numeritos y punto no molestan que no hay un pub te sale la ventanita lo del drag and drop no lo vimos ayer pero si, si lo vimos ayer aquí tiene el ejemplo de lo que os comentaba que puedes detectar que solo este sea el área donde dejas las cosas solo haces con el set dropable y simplemente lo arrastras y puedes acceder a toda la información de ese elemento de HTML que has arrastrado vale y si seleccionas un texto ahí vale te da la información del texto que que has dropeado aquí tenemos el ejemplo de de arrastrar ficheros como también hace Chrome que puedes arrastrar lo de tu adiós que te da la información de de que Gracias. 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 Antes Chrome defendía el H.264, el OGG, con OGG, y... no, con el H.264, que es MP4, junto con Apple, con Safari. Pero al final Chrome decidió abandonar ese formato y se ha lanzado por el WebM. Son codificaciones de vídeo, como puede ser eso, OGG, H.264, el otro, ves, el OGG, es para Explorer, es la codificación. Ahora hay esa lucha de codificaciones y toca poner tres formatos de vídeo, que la idea era estandarizar para facilitar esa parte, pero como siempre cada uno tira el suelo. ¿Puedo cortar el vídeo y los tres formatos para tener las entidades? Me arriesgaría... sí, porque al final H.264, el MP4, Chrome también lo soporta y juraría. Como todo esto están luchando y ahora sí, ahora no, ahora me voy para acá, ahora voy para allá y entre que todo no está muy estandarizado, no sé si al final la propia especificación de HTML5 dirá, el codec es este, obligatorio, todos los navegadores codificar en el formato libre para que sea un estándar, es código abierto y no sé si terminará la especificación obligando a que se codifique al menos en uno y luego ya el que a ti te dé la gana para tu navegador, pero lo ideal sería eso, que el WebM, que es el libre, pues que todos den soporte a ese libre y luego ya cada uno su propietario para hacer sus virguerías, como puede hacer Safari con sus cosas en 3D y no sé qué, pues si tú quieres soportar otro formato que te dé más versatilidad en tu navegador, pues allá tú, pero mínimo a ese. Canvas lo vimos ayer, pues y poco más, si eso pasamos a los formularios, a trastear con ellos, que los tengo aquí. Bueno, como el proyecto de Boilerplate te lo bajas de la web, creo que no he puesto el enlace, pero... ¿Vale? Te lo bajas de aquí, te permite personalizarlo y decir si quieres que te meta esas clases condicionales arriba o no, si quieres que tenga hoja de estilo para móvil o no, y lo vas configurando adaptándolo a tu proyecto, no te vas a bajar la hoja de estilo para móvil si tú no quieres dar soporte a móvil o si no tienes Analytics, pues no te bajes esta parte, ¿vale? Y entonces te genera un índex vacío sin todo esto que he metido yo aquí ahora, ¿vale? Se quedaría así el fichero y como os comentaba, los if-condicionales, el soporte para el frame de Chrome, esto es para dispositivos móviles para que se adapte y no te haga el resize que te coja el ancho total. Para los iconos cuando se lo bajan el iPhone a la pantalla principal, al dashboard, te cogería estos iconos. Aquí como curiosidad te pone esto. Esto es muy útil porque el fichero siempre se va a llamar css barra stylecss y los navegadores cachean por el nombre de la ruta. Entonces tú, aunque cambies el fichero, el navegador dice, se llama stylecss, ya lo tengo, lo saco. Cachea toda la url absoluta, ¿vale? No penséis que eso, que porque otro que lo llame exactamente igual la relativa. Entonces con esto lo que conseguimos es que yo cuando haga cambios en el css para obligar a que mis usuarios se lo bajen, le planto un 3 y entonces ya es un fichero nuevo y se lo tiene que bajar. Además ellos han implementado esto, como hay algunos, puede haber problemas con esto, en la carpeta builder, build, que tenemos aquí, cuando ejecutas te crea una nueva carpeta que se llama publish, donde te copia todo tu proyecto ya optimizado para la web. Y te cambia el fichero por un style.3.css. Así evitas el tener problemas y te aseguras de que realmente va a coger el nuevo fichero. Porque esto de la variable, según el navegador puede seguir cacheando lo que es el nombre de fichero, me da igual los parámetros. Yo cacho el fichero y luego los parámetros pues ya los paso. ¿Qué más? El modernizer la idea es cargarlo al principio para que así cuando termine de cargar la página ya tengas los test hechos y demás. Porque si lo pones al final de la página, claro, primero te va a cargar toda la página, luego se va a ejecutar eso, te va a cambiar las clases de arriba, entonces puede haber un momento en el que tiemble la página de cargar un estilo o el otro. Entonces así lo pones, es el único script que se recomienda poner arriba, ¿vale? Todos los demás están abajo. En cuanto al marcado, ya lo vimos todo ayer, entonces no vamos a entrar en detalle de eso. Otra cosa muy curiosa de esta parte es muy curioso. Carga de CDN el JQuery y como dato estas dos barras, os habéis fijado que no ponemos HTTP, dos puntos, sino que ponemos simplemente dos barras. Entonces, esto parece que es de HTML5, pero lleva desde la versión de Explorer 1. Lo que consigue es, si tú estás en servidor seguro, él va a pedir eso a servidor seguro. Si estás en servidor no seguro, lo va a pedir a servidor no seguro. Claro, esto te tienes que asegurar que sea la misma URL, tanto en servidor seguro como no seguro y que existan las dos, no porque lo pongas, o sea, el servidor de destino tiene que tenerlo, ¿vale? Entonces, así no te molestas en nada y que mañana me paso HTML5 o tengo mitad de la web en seguro porque tengo pago y la otra mitad no, lo pongo así y me quito de historias. Y la otra parte interesante es esta. Los CDN nos dan cita de seguridad, pero no siempre están activos o justo en el momento en el que tú lo has pedido ha habido cualquier problema y se ha caído. Entonces, esto lo que hace es que detecta a ver si se ha bajado el JQuery y si no lo carga de local. Por defecto lo coge del CDN y si no se lo carga, lo carga de local. Estos son buenas prácticas porque todo este framework está orientado a buenas prácticas. Entonces, por un lado tienes tus plugins y luego por otro lado tienes el script que es lo que vas a ejecutar en la página. Entonces, en plugins la idea es ir cargando ahí todos y así luego los comprimes. Lo de los PNGs que no vamos a entrar en detalle y el Google Analytics. Entonces, tengo aquí la demo del Show Position que ya aprovecho y os enseño un poquillo de CSS3. que si os fijáis, aparte de todo el redondeo, el degradado, las sombras y demás, cuando yo hago over, tarda un segundo en ponerse negro. Esto es un rollo, el andar con todo esto del borde de Radius y aquí yo recomiendo poner, el tabulado da igual, pero la idea es poner la estándar al final, porque como comentábamos ayer con el Graceful Degradation, digo, con la detección de capacidades, el navegador va a coger la primera. ¿La conozco? Entiendo que es esto de WebKit. Bien, de momento me la quedo. Bajo a la siguiente. ¿Conozco esto de Mod? No, paso. ¿Conozco esto de Bordes Radius? También. Pues me quedo esta última. Entonces, de esta manera, te aseguras que si yo lo hago así, me va a coger la estándar y después la propia del navegador. Entonces ya la hemos liado. Entonces es mejor que siempre coja la estándar y así nos aseguramos que en todos los navegadores, aunque tengan su propia implementación, si también reconocen la estándar, van a coger la estándar. Con el Box Shadow, lo mismo. La idea también es ponerla al final. Y con el... Aquí no está puesto, pero faltaría la estándar también. Y así siempre cogemos la estándar. Las formas, cada uno tiene la suya. Hay generadores de degradados que te lo generan para todo. Hay unos más completos. Este, concretamente, era de los pocos completos. Y te genera ya todo el CSS. Tú le indicas el punto de inicio, el de final, los degradados. Si tú especificas solo un from y un to, te va a coger desde arriba hasta abajo, desde donde tú especifiques. Pero también le puedes indicar aquí el porcentaje donde quieres empezar. Y puedes hacer puntos paradas. Puedes especificar tres o cuatro paradas en el 25, en el 50 y en el 100 y puedes ir haciendo cambios de color. Que el otro día alguien me preguntaba sobre si solo era de blanco a negro. Y así lo cuento. Aquí está lo de las transiciones. Tú le dices la transición. La transición sobre qué atributo la quieres aplicar y cuánto tiempo quieres que se aplique. Si yo le pongo aquí un cuatro... Ah, espera. Que está cogiendo el webkit. Entonces, en esto mismo le puedes especificar tantas transiciones como quieras. Si tú quieres cambiar el ancho, le pones ahí width y que tarde un segundo. Entonces, copiamos todo esto. Le podemos... Esto es lo de tabular, que yo habéis visto que lo he hecho. La razón es básicamente porque tengo editor multilínea y así en este tipo de cosas te ahorras. Ya que es un coñazo ponerlo, por lo menos, aunque te cueste poner los espacios, pero luego cualquier cambio, una vez que ya has puesto uno, como solo tienes que ir cambiando el transición o el boxado o no sé qué, como que lo tienes ahí preparado y lo ejecutas. Entonces, le decimos que también haga width y aquí en el over le decimos que que el width pase a ser 100%. Entonces, cuando yo hago over, el saltito ese, como no tenía width definido antes, el cts no coge desde dónde empezar, pero bueno, se soluciona... Entonces, también esto nos facilita muchos efectitos que antes hacíamos con Javascript, lo podemos hacer en relativamente pocas líneas, porque al fin y al cabo son dos aquí, ocho por los estándares, pero en un futuro también serán dos y ya está. Luego, el estado active, lo único que... también ver que lo puedes toquetear, vamos a quitarlo del ancho, que me está mareando. El active le quita la sombra, puedes jugar con ello también, incluso también puedes hacer... Aquí no permite transiciones, porque como es en el momento del click, las transiciones solo son entre el estado normal y el over. Pues nada, ya que ya lo pulso, esto está todo hecho en Javascript con las APIs de geolocalización mezcladas con las de Google Maps. Siempre que tú le pides al usuario, ahora vemos el código, y siempre que le pides al usuario la posición, le va a informar de, oye, que la página tal quiere tu posición, para no la vas a coger sin autorización y ya la voy cacheando a ver por dónde va este cada vez que tenga la página abierta en el navegador. Entonces, una vez que se la permites, ya empieza a buscarme, intenta triangularme y me localizará. Aquí creo que con el Internet a saber los pros y todas las historias que hay no saldrá, ¿vale? Pero en vuestras casas os pone. El código lo tengo por aquí. Simplemente os enseño lo interesante. Bueno, el botón. Añado el evento del clic al botón y que ejecute esta función. ¿Vale? Que compruebo que esté el mapa y ¿dónde está? Aquí. ¿Vale? Tengo el objeto. Aquí pregunto si tengo el objeto navigator. Esta es la forma de decir si detectas la geoposición o no. Y luego le solicito la posición actual. En caso de OK ejecuto el show position y en caso de error el error. ¿Vale? Que lo tengo aquí. Simplemente el evento que recibe como parámetro tiene un mensaje que es el mensaje de error de la razón por la que no... ¿Esto? Si... Ya... Ahora no sé cómo... Bueno, en preferencias puedes quitar que ya esa página no tenga la localización. Era por... Voy a ver si lo encuentro rápido. Eso. ¿Alguien lo sabe así de memoria? Que me ha pillado... Bueno. En caso de que hubiéramos denegado nos vendría un error de... Pues eso. No has autorizado, pues no te geoposiciono. Obviamente. Y luego ya pelearte con la API. Esto te va a dar las coordenadas de latitud y longitud que las tenemos... El get current position. Aquí vamos a subposition. ¿Vale? Me llega como parámetro la posición en el que tengo... Vamos a... Ah, voy a telpray. Voy... Boil... 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 Boil play. Tiene implementado aquí en plugins. Te implementa un log y el console.log. De esta manera, los que tengan consola te lo va a sacar por consola y los que no tengan consola, pues no va a petar. Que en Explorer 6, 7 y 8, como no tenían consola, te dejabas un console.log por error y ya no renderizaba nada. De esta manera, te cubres las espaldas y en que te lo dejes, pues estás soltando información. Pero bueno... Hasta que no la localice y no la tengo, no os puedo hacer el ejemplo. Pero bueno, tenemos las coordenadas y la puntería, la proximidad que nos va a indicar en metros el error o el rango de error. De esta manera nos permite dibujar el circulito y decir, estás aproximadamente aquí. También puedes hacer que cuando se vaya moviendo se vaya actualizando, va refrescando. Eso se lo pasas a Google Maps y ya os entendéis. Hay otra API de Google Maps también interesante que puede unirse con esto, que es la de búsqueda... Igual que en el buscador de Google Maps buscas Madrid y te pone dónde está. tienen una API que tú le preguntas y te devuelve las coordenadas de ese punto. De esa manera, también luego puedes calcular distancias, puedes jugar mogollón ya sabiendo la posición del usuario. Y poco más que enseñar aquí. Vamos a ver los campos específicos de formulario y las propiedades, que es así lo más útil. Este campo está requerido y ya el propio navegador lo detecta y te lo marca. Todo esto lo puedes ir cambiando por hojas de estilo y dar el formato que quieras. Por ejemplo, esto si yo lo... Lo están implementando, se ve así de feo, completa este campo. Ese diseño de momento no se puede hacer, es propio del navegador, es lo mismo que los reproductores de vídeo. A vosotros os puede decir, vaya faena porque yo quiero personalizarlo, ponerlo de mi forma. La idea de esto es que el usuario tenga la misma experiencia siempre que pase lo mismo. Porque si tú lo personalizas y yo no, un usuario puede decir, esto no sé si es el de verdad o el de mentira o qué está pasando aquí. Entonces, de esta manera tienes una experiencia igual, sea la página que sea. Lo mismo pasará con las fechas y tal. Cada navegador implementará las suyas, aunque tú lo quieras poner de otro color, pero la idea es que sea como el sistema operativo o demás. Con el requiere, obligamos a que ese campo sea requerido. Con el email nos debería... Vamos a poner aquí algo. Nos debería validar el email. Esto como todavía no está estandarizado por la WDL3C, los navegadores lo van. Unas cosas lo simplemente porque me aburro y lo hago, o porque me apetece avanzar en esa línea, pero no todos lo tienen. No, se ha caído el cristal entero. ¿Se ha caído el cristal? ¿Aquí está bien? Creo que no. No, no.